No podía fallar nada, menos se podían cometer errores de protocolo, pero siempre hay algún detalle. ¿Cómo pasarse de largo a la entrada de la moneda? El primer día de visita oficial de los príncipes de Asturias combinó las conversaciones de negocios y política con los comentarios de moda y alguna que otra broma sobre el sismo que esta madrugada nuevamente sorprendió a Felipe de Borbón y Leticia. Lo primero fue la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Bernardo Higgins. La primera imagen pública de los príncipes daba cuenta de la austeridad y sobriedad, un gesto hacia España y su crisis económica. Luego la bienvenida en el Palacio de Gobierno a cargo del presidente Sebastián Piñera y la primera dama Cecilia Morel. Siempre es un honor y un privilegio recibir a sus altezas reales los príncipes de Asturias, pero además un gran privilegio porque si bien al príncipe Felipe lo hemos podido recibir muchas veces en nuestro país, hoy día lo recibimos por primera vez con la princesa de Asturias, Leticia. Y fue justamente ella quien se robó la atención. Su delgada figura y vestido fueron comentario obligado entre las mujeres, pero Leticia también aprovechó de comentarle a la primera dama el sismo de esta madrugada. Él no sé, pero ella fue una de las primeras cosas que me comentó que lo había sentido, que se había despertado asustada. Es que ella es muy delgapo, nosotros las chilenas somos más rellenitas. Ella está bien flaca, pero muy buena moza, con un vestido rojo espectacular. Del Palacio de la Moneda, directo al foro de inversiones y encuentro empresarial a España-Chile, reunión que aprovechó Felipe de Borbón para destacar la estabilidad económica del país. Chile ha sabido articular un entorno favorable para la atracción de inversión externa. No en vano importantes clasificaciones internacionales lo sitúan en el primer puesto entre los países de la región a la hora de crear y desarrollar negocios. Y en la tarde fue el turno del poder legislativo. Los príncipes fueron recibidos por los presidentes del Senado y la Cámara. Para el análisis quedará la evaluación protocolar. Lo que está claro, para nadie es fácil recibir príncipes en la casa. Viviana Encina, CNN Chile.